¡Suscríbete al canal! Combate por turno, si no me equivoco Somos un grupo de supervivientes, luchamos contra zombies, evidentemente Y tiene buena pinta, realmente Facciones, parece que no puedo elegir con ninguna, ¿no? Debe activarse en el menú Vale, cambiamento de jack, apariencia, me da exactamente igual Mejoras Zombies muertos Combate cuerpo a cuerpo En fin, saltar, dificultad, opciones Armas contundentes, armas afiladas No requieren munición, tiene probabilidad de desarmar el objetivo Menos daño que ataques a distancia Pistola, vigilancia Aumenta el nivel de trabajo de guardia y las probabilidades de defenderte con éxito contra ataques y robos Aumenta el trabajo de explorador, aumenta la probabilidad de éxito de eventos que ganzúas Te quedan medallas ¿Qué medallas? Ah, tienes tres medallas Vale, ¿y qué hago con ellas? Ah, vale, me da un punto aquí Vale Bonificación de constitución Combate a distancia también me va a dar uno Y médico Reiniciar No, así Venga Algunas facciones tienen tiempos límites Tienen tiempos límites Los zombies no esperan a que los alcances Vale, tengo curiosidad por ver este juego La música me sigue destruyendo las orejas Gracias Tú eres Jason, te sientes pesado bajo el sol abrazador Mientras atraviesas el camino rural has recibido un mensaje de radio de Jack Él intenta establecer un nuevo acampamento Para los supervivientes de los recientes ataques Vale Soy yo Tengo 180 de vida de 300 4 de 4 movimientos Supongo Nivel 1 Esto no sé lo que es Adrenalina Cata que básico A distancia cuerpo a cuerpo Aumenta la adrenalina de un personaje Un personaje puede tener 3 niveles de adrenalina Y la usará cuando ejecute una de las habilidades más complejas Reptador de los muertos vivientes Nivel 1 0, 0 80 de vida Vale, inventario Las armas y ropa tienen modificadores Madre mía, mucho texto, tío Voy a equiparme esto Bueno, voy a equipármelo todo, ¿no? Equipar durante el combate cuesta un punto de acción Como los supervivientes tienen dos puntos de acción al principio Debido a su velocidad Ahora puedes realizar otra acción Vale, pistola, ataque, ¿no? Victoria Los enemigos derrotados pueden dejar botín Encuentras materiales para fabricar objetos Y unas vendas en mal estado para las manos Coger todo Casquillos Mochila, cuerpo Vale Los usa el herrero Defensa y resistencia Son como guantes Las vendas Porque no se adicionan los Vale O sea, puedo equiparme Los guantes Que están Super guarros Pero me los puedo equipar, ¿no? Dice Algunos muertos Viendes rondan por ahí Pero tengo un arma Y puedo disparar antes de que se acerquen ¿No? Es que voy al zombie Para ver las probabilidades de golpearlo Y ver las probabilidades de golpe crítico Probabilidad de golpearlo 75 Crítico 2 ¿No puedo pegarle al otro? Ah, sí Aquí no Pues a este 36 Un rasguño Un disparo de pistolero Provoca la mitad del daño normal No causa cambios de estado Y no aumenta la adrenalina Puedes jugar Mejorar su probabilidad de acertar Al objetivo O habilidades Tus oponentes están muy lejos Puedes correr hacia ellos Pero gastarías tus PA Usa la concentración Y espera que se acerquen Chicos Lo siento mucho Pero La música me está aturdiendo Madre de Dios ¿No puedo utilizar esto? Tengo que pasar turno Concentración Ah, se van acercando Poco a poco Puedo atacar 3 veces Cambiar fila Eso me ha gastado Un punto de acción ¿No? La adrenalina me permite Hacer un ataque Super poderoso O sea, yo le pego 2 veces Cargo los 2 puntos De adrenalina A tu casa, crack Porque me ha hecho crítico Coño Y ahora supuestamente Debería tener 3 puntos De adrenalina ¿No? Uy, con el zombie Full críticos Los zombies pueden infectarte Con habilidades especiales Que también reducirán tu fuerza La defensa Eh, verdad Tengo 2 PA restantes Suficientes para 2 ataques simples Vale Aquí te marca Eh, la distancia de ataque Al estilo Darkest Dungeon Hay habilidades que se usan Desde la línea de atrás Como las armas de distancia Y ataques que se usan En la línea Frontal Una habilidad defensiva Para protegerme Postura defensiva ¿No? Gana bastante defensa Puedes realizar 2 ataques otra vez Puedes matarlo Justo de ti Debajo de ti De una muestra El daño que harás Tiene un 20% Total ¿Qué le voy a quitar? 44 Más o menos Más o menos, ¿no? O sea, técnicamente Le voy a hacer 44 ¿Por qué le quito 48 Si me marca 44? Vale Apenas has sobrevivido Pero estás vivo Y acumularon el camino por delante De repente un gemido Anuncia más zombies Bla, 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 bla Ok Luchas por no perder la esperanza Frente a la marea de muertos Bla, 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 bla Esto no es el tutorial Parece que hace poco tiempo Tu y tu mejor amigo Resistieron el auge del apocalipsis No, no Camino rural Me da un montón de pereza Leer estas biblias, tío Jack, eres tú Aquí hablando de chill No pasa nada Full domingueros Mientras dos zombies Están devorando a otra persona Ahí detrás No pasa nada ¿Te encuentras bien, Steven? Te ves terrible Estás empezando a temer La próxima vez que te viera Tuviera que defenderme de ti Con un bate Steven parece aliviado Jack era conocido Me suda la polla, tío La mutación de mi vieja infección Progresa muy lentamente Estoy bien Dadas las circunstancias Hay muchos cuervos en el cielo Vale Vale Lo de los cuervos en el cielo Significa que hay muertos, ¿no? Cerca Mucho texto, gente Estamos aquí, ¿no? En medio del campo Pues deberíamos elegir un destino Camino rural Campamento de Jack Podemos ir aquí, supongo Y hay otros dos destinos más Supongo que aquí habrá enemigos Y cosillas, ¿no? Los iconos del mapa Permiten ver Lo que es más probable Encontrar en una zona Ok En este caso Agua Masticadores Se llaman estos Vale Steven va a cambiar Porque Steven tiene que cambiar de fila Pasar a primera fila Ah, que encima hay que tener en cuenta también la ropa Dice ¿Quién es más efectivo contra zombies con ropa con poco espesor? Golpe bruto ¿Por qué no puede ser el golpe bruto? Ah, porque requiere tres puntos de acción Capataz Soldado Ah, vale Estoy eligiendo cuál pegar, ¿no? Este tiene armadura Este no Toma Ah Ese se controla solo Hace más daño que yo Eso es porque tu objetivo está blindado Vale O sea, este no tiene sentido pegarle, ¿no? Porque tiene blindaje Es buen de nivel Me siento más fuerte Diríamos con el próximo Puedes ver que lleva algo pesado Tiene blindaje Recubrimiento pesado Tiene una capa extra de defensa Que hay que destruir primero ¿Dónde estamos haciendo el dan... Vale Es posible que hayas notado Que los ataques a corta distancia Son bastante inútiles Contra este tipo de protección Por eso es importante Tener un grupo con habilidades diversas No puedes esperar vivir mucho Si no puedes adaptarte Mira, sube de nivel Y ahora puedes aprender habilidades En ese que hay inventario Después de inventar Un solo tributo 10 veces Costará más puntos Así que ten cuidado De no gastar tus puntos demasiado De un solo lado Me exige que suba esto ¿Ya está? Me habla de un cóctel molotov Vale, confirmar ¿Salir? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ah, aquí Ingeniero Cambiar de fila Ponerme atrás Y tirarle un cóctel molotov Cóctel molotov Desde la fila de atrás A los que están delante Revestimiento roto Buen critiquín Se tiene un pro, ¿no? Ese tío es un pro ¿Qué significa esto? Medidor de amenaza La zona actualmente es peligrosa Ah, vale Mayor botín Muy alta probabilidad De emboscadas y ataques Acontecimientos peligrosos Durante el viaje Entre ubicados Vale, vale Acontecimientos peligrosos Durante el viaje Campamento de Jack Dueño independiente Amenaza a muertos vivientes Medio Aquí igual Vamos para acá Supongo que necesitamos también Comida Bebida Tiene un toque también A This World of Mine Gestión de supervivientes Y cosas así Lo hemos logrado Vale, puedo crear armas Utilizar la radio Mejorar las defensas Ah, que también Hay que defender El campamento Hostia Cantina Camisero Fragua Estación de no sé qué Dormir Laboratorio de medicina Campo de tiro Huerto Puesto de caza Cementerio Ah, no puedo ir a la derecha Se me va el ratón Fuera de la pantalla ¿Puedo moverlo aquí? Vale 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 Y cantina Campamento de Jack ¿Estás negociando con los contrabandistas? Bueno Me hace también igual Tengo tres misiones disponibles Comencemos con creación para principiantes Vale Tengo que crear munición Pintar búsqueda Supervivencia Confirmar En la fraga puedo crear munición Para la pistola no hace falta Los Bueno, pues esto Los casquillos Perdón que no me sale la palabra Y los materiales ¿No? Munición de fusil normal 150 Tengo de sobra para esto No sé uno Has hecho algo de munición Subo de nivel El Steven se lo marca, ¿no? Estación de comunicaciones Aquí puedo hacer contacto con exploradores Pero solo en zonas que ya conozco Y puedo mejorarlo, parece El explorador de nivel 1 Puede encontrar dos recursos específicos Además se descubrirá Nueva ubicación Consumo un alimento Y uno de agua Elija lo que desea buscar Necesitamos más agua Vale, pues agua Y ya está Le he dicho que buscar Descanso A usar la raíz Cuenta experiencia Los exploradores de encontrar un nuevo lugar Para encontrar el agua, ¿no? Joder Es que vaya biblias, tío Mapa Podemos ir aquí, ¿no? ¿Puedo ir aquí? No, tengo que desplazarme a un lugar pequeño Antes de desplazarme a uno grande Quizá Es importante vigilar siempre la cantidad de agua que se usa El agua se raciona durante las primeras 4 horas Cada miembro del grupo bebe una unidad Por lo que los dos hemos pasado por 2 litros Vale Sin agua las personas comenzarán a deshidratarse Y perder salud cada mediodía Cada tipo de zona Como ciudad, bosques, montañas, desierto Tiene sus propios recursos Vale ¿Por qué no puedo ir aquí? No lo entiendo Vale Lago Zona, tumba del bosque Alimentos, semillas En medio de amenaza Es que hay demasiado texto constantemente, ¿sabes? ¿Recoger vallas o seguir adelante? Voy a recoger vallas, ¿no? Tremenda mariposa Esto no sé qué es Alimento, vale Y esto son semillas Cálmate, bro Estoy leyendo El problema es huesudo Son rápidos como humanos vivos Son más difíciles de golpear Y resistentes a los cócteles molotov Deberíamos centrarnos en golpearlos de cerca Las partículas marcan al rabioso como una unidad de élite Es más peligroso que un rabioso normal Y también para mayor... Para... No, dará mayor recompensa si es derrotado Me acercaré Deseame suerte Rabioso Doscientos y pico de vida Es claro, es un élite Me acaban de abofetear Está cargando un ataque Vale, como va a atacar, supongo Cargar ataque El oponente se está preparando Para arrojar un fuerte ataque Cuerpo a cuerpo Pues entonces Postura defensiva, ¿no? 60 armadura Bueno, le puedo volver a pegar Todo tonto Listo para el contraataque Uf, demasiado texto tiene este juego, tío Vale, tú te mueres Venganza ¿Cómo que venganza? Obtiene listo para el combate Cuando un aliado muere Aumenta el daño cuerpo a cuerpo El daño a distancia y el poder En un 33% Holy shit Joder ¿Qué me ha hecho? Ah, me ha pegado miedo, ¿no? Que sonido ensordecedoramente horrible Cuando te vas afectado por el miedo No tendrás más remedio que retirarte Si es que hay espacio Tendrás que soportar el miedo Y aguantar una ronda Ah, y necesitas un turno Para reponerte, ¿no? Este es un pro, ¿eh? ¿Por qué brilla? Puedes despachar al gritón Con tu fusil de asalto Es más fácil de golpear Que el rabioso ¿Vale? No está mal Vale, me gustan las mecánicas Del combate Los monstruos aquí son duros Hemos encontrado algunas balas Que perforan armadura Me las llevo ¿Dónde pone eso? Munición de fusil Traspasa armaduras Vámonos Anillo de plata Los objetos de valor Se pueden vender a los comerciantes Algunos raros objetos Pueden generarte grandes recompensas Un zombie ahí ¿Solo hay un combate por zona o qué? Si estás lesionado Puedes regresar temprano Vámonos Tap para volver a la base Vale Vuelvo Noche 2 Los miembros del campamento Se curan cada mañana Y cada tarde La efectividad de esta curación Depende del estado De nuestras camas Actualmente nuestras camas Son de nivel 1 Y tienen una tasa de curación Del 50% Vale Mañana con los Tura defensiva Los zombies o las personas hostiles Pueden atacar el campamento O incluso pueden intentar infiltrarse en secreto Por eso la defensa del campamento Es tan importante Mejorar cuarto A nivel 1 ¿No? Un cuarto mejorado Te ofrece acceso a nuevas recetas Y un banco de trabajo Alcanzar nivel 3 Mejor la defensa A nivel 1 Ok Negociaciones con contrabandistas Algunas veces tendrás que tomar decisiones en la historia Vale Pagar el precio Deberíamos pelear Toma La defensa del campamento No puede estar a cargo De más de dos personas Y no es posible Un combate cuerpo a cuerpo Mientras las barricadas Estén presentes ¿Qué significa esto? ¿Estamos acabados sin municiones? Así es Va, tienen blindaje Dios, tienen mucha vida ¿No? Y son élites y cosas ¿Qué hago, loco? Igual me he metido en un lío Me he metido en un lío, ¿no? Espérate ¿Qué cojones hago? Ingeniero Munición Cocktail Molotov No funciona Provoca un 120% de daño De poder Y causa quemadura Puede meter un Cocktail Molotov Eso es los cojones Pongo aquí Venga, imbéciles Me están pegando la barricada Me han roto una, ¿eh? Hostia Me van a poner hasta arriba, ¿eh? Son cuatro contra dos Para ejecutar los ataques más fuertes En Death Age 2 Necesitas tres puntos de acción Incluso podrías gastar hasta cuatro Para combinar ataques fuertes Ahora concéntrate Las barricadas son bolsas de basura Mierda Espérate que al final nos matan, ¿no? Vamos a morir Vamos a morir Fijo Muéstrale a esos atacantes De lo que estás hecho Golpe bruto Causa 130% de daño Con 90% de precisión Un golpe exitoso Causa lesión La fuerza puede empujar Un objetivo de la primera A la última fila Y causar un daño adicional Vale Pues vaya basura de ataque, hermano Vale Empúlsalo hacia atrás Ok ¿Te mueres? Me muero yo, ¿eh? ¡Se ha curado! ¿Por qué se ha curado? Estoy en un HP Mi escopeta es más útil A corto de alcance Que tu fusil de asalto Que necesita más distancia He hecho un vistazo A mi habilidad especial Te cuesta botiquín conmigo Sé más cuidadoso ¡Ah! ¡Me ha curado entero! ¡Tiene botiquines el tío! Vale Fusil Salvada de tierra Causa 3 por 55 de daño Provoca pierna herida Causa 3 por 70% de daño Objetivos Afectados por inconsciencia También puede usarse En la primera fila Hay que matar a esta guarra, ¿no? Aunque se está reventado Vamos a por él ¿Ves al chico de atrás? Se está preparando Para lanzar un ataque poderoso Debes adoptar una postura defensiva Para evitar lo peor Vale ¡Madre! Algunas habilidades causan Efectos de estado negativo Ok En este caso particular Será más susceptible A los golpes críticos En las próximas rondas Puedes limpiarte del efecto Como estimulante Solo para estar seguro Vale Fusil 85% de precisión Supuestamente Le quito 49, ¿no? Le quito bastante ¿Se está levantando? ¿Perdón? Loco ¿Qué vamos a morir? ¡Hala! Al piso otra vez Salva incendiaria Causa 5 de daño Objetivos al azar En una fila En una fila Mira aquí ¿Por qué la atacas? Se hacen los iluminadores De corto alcance ¿Te quieres callar? Ahí se pira la tía, ¿no? Pues hemos ganado La hemos hecho huir Parece que tenemos un respiro Dejó caer su pistola Me siento más fuerte Glock Daño de distancia Más 39 Constitución más 2 ¡Lo logramos, Jack! Creo que haremos grandes cosas A partir de mañana Podrán de las cosas en marcha Mañana Jason finalmente llegará Será como en los viejos tiempos No está muy lejos Mi mejor amigo Stian Está casi al alcance Bla, bla Ah, ese es nuestro colega, ¿no? Con el que empezamos la partida Quiero decir Steven ha desaparecido Después de todo lo que hemos pasado juntos Un traidor Vale Learning the ropes Logro desbloqueado Ah, ahora tengo otro grupo Eso era simplemente el tutorial, ¿no? Y ya está Cuando finalmente llegas Encuentras a Jack y Trish Devastados Trish se esfuerza Por reprimir su vida Bueno, es que Mira esto, tío Mira Es que los textos De verdad, ¿eh? Me agobian Estamos aquí Que por favor Hay demasiadas cosas que hacer Me estoy agobiando Mis personajes como son Bueno, en fin Que con el tutorial nos basta, ¿vale? Me siento muy agobiado Con los textos del juego Me gusta la premisa Porque combina muchas cosas Combina un poquito Deep World of Mine Combina un poco también Casi que Darkest Dungeon Con el tema de las filas Un RPG Un poco de Roguelite Diría incluso también Seguramente al morir Podemos subir algunos tipos de atributos Gestión de recursos RPG Estrategia Defensa Combina un montón de cosas El problema Que es que me agobia El juego Tiene tantas cosas Que me siento agobiado Acabo de hacer el tutorial Y estoy Agitado ¿Sabes? Pero bueno Esto es de Age 2 Si os llama la atención Lo podéis comprar en Steam Perfectamente Y poco más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao